Me quedé en shock, pero me quedé más en shock por lo que representaba laboralmente que por lo que representaba en el plano de salud. Soy actor de Barcelona y en el 2016, el 15 de junio, tenía que estrenar una obra de teatro en Madrid. Era mi primer gran trabajo en el teatro. Y dos meses antes lo que hice fue irme para allá para empezar los ensayos. Pero dos días antes me hicieron unas pruebas y vieron que había algo en mi riñón. Entonces me dieron hora urgente para el cabo de dos meses. Entonces yo pensé, me das unas pruebas para el cabo de dos meses, pues no sea tan grave. No, me fui a Madrid, empecé a los ensayos. Y a finales de mayo, dos semanas antes de estrenar, voy al hospital de mi ciudad, me hacen más pruebas y dicen que tenemos que operar de urgencia. Y yo dije, ¿cómo de urgencia? Yo no me puedo quedar, yo tengo que ir a Madrid, tengo que estrenar una obra de teatro. Bueno, antepuse el trabajo a mi salud. Total, entré en shock, suerte que venía mi mujer conmigo y todas las gestiones que tocaban. Y me dijeron que en una semana me llamarían para el preoperatorio. Pero al cabo de una semana, lo que pasó es que tuve un día con mucho dolor de cabeza. Apenas pude dormir y al día siguiente fuimos a urgencias. Y allí me dijeron que tenía tres tumores en el cerebro. En contra de lo que había pasado la primera visita del hospital, más que entrar en shock, lo que pensé fue ahora tengo un reto en mi vida. Yo me he creado esta enfermedad, yo me la voy a sanar. Y así fue. Cuando fui consciente realmente de lo que tenía, me hace más fuerte, con ganas de trabajar para sanarme. Les diría que sean fuertes. Que sean fuertes, pero a la vez que se cuiden, que se mimen, que se preocupen por ellos. Ahora lo único que importa es ellos. Entonces, intentar alejarse de lo negativo, de lo que te aporta mal rollo, porque esto te acaba afectando negativamente. Si conseguimos tener un estado de tranquilidad y podernos centrar en nosotros mismos, y a dejar de lado lo negativo, ayudamos a nuestro cuerpo a mejorar. Ayudamos a nuestro cuerpo y que la medicación nos dé un buen empujón. Y evidentemente, aprovechen cada momento que estén con la familia. Importantísimo el cariño, el amor. Creo que es algo muy importante para poder superar esta situación. Pues les diría que estén tranquilos. Hay esperanzas de recuperación. Hoy en día, la medicación es increíble. Entonces, es muy importante que estén al lado de ellos, pero sin agobiar. Porque hay muchas veces que la familia lo que hace es ya desde el hospital, están cada día allí, durante muchas horas, o cuando vuelven a casa y empiezan ya los tratamientos y demás, los machacan mucho. Y eso lo que hacen es darte un estado de nervios que no ayuda para nada a la persona. Así eso. Tomarlo con tranquilidad. Bueno, hay esto. Aprender a convivir con ello y lo que he dicho, sin agobiarlos, pero sin dejarlos de lado. Yo creo que hay que encontrar un equilibrio. Pero eso sí, darle siempre todo el amor y cariño que se pueda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!